Buenas noches, rigoles Buenas noches, rigoles Buenas noches, rigoles Buenas noches, rigoles Buenas noches Buenas noches, rigoles 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches, rigoles 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 cert Parsons, rigoles Fe latitude, rigoles, rigolesarc Buenas noches, rigoles, rigoles Buenas noches, rigoles, rigoles le iba a decir que a esta altura, ya exactamente cuando tenemos 15 minutos para llegar a las 6 de la mañana, confirmado, aquí no hubo una cuanta estrellas, aquí todos fueron estrellas en este festival, los aplausos bien arriba, tanto los artistas locales como los que nos visitaron y ustedes también que fueron partícipes de esta gran noche, de esta gran noche llena de emoción, llena de recuerdos, llena de hechos, porque hemos hablado de un montón de cosas que se vienen haciendo y cosas que se van a venir para esta querida ciudad. Realmente lo que se vivió arriba y debajo del escenario fue toda una fiesta, los protagonistas...